Seguimos así, con esa responsabilidad de educar, de... ¡Y me cuesta para Sasha! ¡Cordo, no, para que no me deshagüe mal y en cambio lo saco y va a ganar! Últimamente, como lo hemos podido notar, los nombres de Shakira y Piqué han estado presentes en todos los titulares de medios de comunicación, nacionales e internacionales. ¿Pero sabías que los hijos de esta pareja no pueden escuchar las canciones de Shakira? De hecho, mencionan que Milan heredó el talento musical de la cantante colombiana, pero que a Piqué no le importa si ellos se dedican a practicar fútbol o no, debido a que sus papás en este momento son el centro de atención. Se han dado a conocer muchísimas curiosidades de los hijos de esta pareja. Y es que en su momento, aunque Shakira comentó que no es una regla tal cual, ella sí dijo que no les permite a sus hijos escuchar su música. Ella quiere que Milan y Sasha únicamente la vean como una mamá común y corriente, algo que tal vez cualquier papá o mamá puede entender bastante, es que a Sasha y a Milan los dejan ganar en absolutamente todo, pero por razones distintas. A través de una pequeña entrevista, Gerard Piqué reveló que sus hijos están creciendo bajo una enorme presión social, debido a la enorme fama tanto de él como de Shakira. Por esta razón, cuando están jugando en casa o están practicando algún deporte juntos, siempre los dejan ganar, esto para que Sasha y Milan no se sientan bajo la sombra de sus papás. En esa entrevista pasada, el jugador del Barcelona comentó, Yo recuerdo que mi padre nunca me dejaba ganar y en cambio con Shaki, les dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente, a lo que yo o ella tuvimos con padres que no eran famosos. Nuestros hijos viven con una presión excesiva, y creo que es importante que tengan victorias personales, aunque sea en casa. Como era de esperarse, teniendo papás tan talentosos, respectivamente tanto Milan como Sasha, obtuvieron una parte bastante buena del ADN de sus padres. Milan, por ejemplo, heredó el talento musical de Shakira. El primogénito de la cantante colombiana y el jugador del Barcelona, demostró que lleva la música y el talento en las venas. Él tiene una enorme habilidad para tocar el piano, dejando a todos con la boca abierta. Shakira lo presumió a lo grande en redes sociales al mostrar un videoclip, donde podemos ver a Milan teniendo un concierto virtual, acompañado de un violinista. ¿Acaso estamos viendo la edad de este niño y el gran talento que tiene? ¿Acaso será el próximo Beethoven? Por su parte, tal vez Sasha heredó las habilidades deportivas de Piqué. Y aunque él no se está dedicando de lleno al fútbol, a través de un video que también publicó la cantante colombiana, Sasha obtuvo el primer lugar en una competencia de artes marciales. Y así como cualquier mamá, Shakira reaccionó, bastante sorprendida y muy contenta al enterarse de este premio. Por otra parte, Piqué aseguró que a él no le importa que sus hijos sean deportistas o no. A través de una entrevista pasada, Piqué mencionó que a él lo único que le interesa es que sus hijos sean felices y ellos forjen sus propios caminos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.